En este momento se está prestando el servicio de geriatría desde abril del 2024. Es un servicio nuevo, digamos, para el centro y norte del Valle del Cauca. Vamos a atender toda la población mayor, mayor de 75 años específicamente, población mayor de 75 años. Sin embargo, algunos pacientes que sean de edades menores pueden acceder al servicio bajo ciertas condiciones o patologías específicas. La doctora especificó las patologías de los pacientes que requieren esta especialidad. Bueno, con los cambios relacionados con el envejecimiento, se observa, digamos, que hay unas modificaciones en el manejo de las patologías estándar, pero asimismo se puede presentar un soporte o apoyo interdisciplinario en otras áreas, como en la parte de ortopedia, en lo que es en los procesos de rehabilitación, en los servicios de neurología, en la parte cognitiva con psiquiatría, se puede prestar también el servicio. Actualmente, el servicio es ofrecido una vez por semana. La doctora enfatizó en los espacios de disponibilidad para que los pacientes puedan acceder a este servicio. Una vez que el paciente tenga la autorización expedida por su respectiva EPS, el paciente se puede acercar al hospital departamental Tomás Uribe Uribe para solicitar la cita. También pueden hacerlo de forma particular en las mismas instalaciones. Bueno, en este momento vamos a prestar el servicio una vez por semana, que van a ser agendados previa cita y algunos pacientes que se están valorando desde la parte intrahospitalaria.